Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad si es de ida o de vuelta si el furgón es la primera si volver es otra forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje se hace dura una subida al caminar esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración todo a pulmón todo a pulmón que difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución defender mi ideología buena o mala pero mía tan humana como la contradicción que difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición un amigo en la carrera una luz y una escalera la fuerza de hacer todo a pulmón cada nota, cada idea cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción cada fecha postergada la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón todo a pulmón el oxígeno de mi respiración Gracias.